Se está presentando, se está presentando este, bueno ya, ya quebraron la pluma. Pedimos una disculpa a los ciudadanos que afectábamos, yo creo que fue poco a lo que nos están afectando a nosotros. Bueno, y así fue como se presentó que productores agrícolas de Sinaloa bloquearon los accesos al aeropuerto internacional de Culiacán. Intentaron llegar al aeropuerto desde temprana hora, pero la policía estatal les impidió el paso, por lo que dejaron sus tractores y continuaron a pie. Sin importar los 40 grados que marcaba el termómetro, fue hasta las 3 y media de la tarde cuando, pues sí, la terminal aérea tuvo que suspender operaciones. Los agricultores exigen un precio justo a sus cosechas de maíz y trigo, luego de que según ellos no se han respetado los acuerdos de las autoridades federales. Pero, también, ¿qué cree? Pues sí, no solo fue en Sinaloa. Y la gente que puede estar de negocio, puede estar haciendo parte de su trabajo, o los turistas también, pues no solo fue en Sinaloa, también fue en Oaxaca. Fueron tramos carreteros en Sonora, en Baja California, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Guerrero y en Chihuahua. Y también bloquearon el aeropuerto de Oaxaca el día de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!